Así es amigos, lamentablemente perdimos los cultivos para producción de forraje de pastura de aquí del rancho, aquí estamos en el rancho de cría, vamos a mostrarles las secciones de alfalfa, ya que podamos caminar, a ver, vamos ya, se perdieron las secciones de alfalfa amigos, lo poco o mucho que teníamos sembrado de alfalfa, pues ya se perdió, ¿por qué? Pues estamos completamente inundados, vamos a mostrarles aquí. En pantalla, esta área de alfalfa, vean, pura agua amigos, pura pura agua, acá de este lado tenemos el cerco eléctrico dividiendo el pasto regrás con la alfalfa, y pues ahí están las imágenes, hoy miércoles 4 de septiembre del año 2024, nos encontramos completamente inundados. Y se siguen pronosticando lluvias amigos, esto no va a parar, esto no va a terminar pronto, va a seguir lloviendo, y así está el rancho amigos, vean las imágenes. Aquí tenemos sembrada alfalfa, ya se perdió, dos, tres días que dura entre el agua, se coce, la planta, la raíz se pudre, y esto ya no jala. Lamentablemente son pérdidas que tenemos aquí en el rancho, en algunas secciones donde tenemos maíz, también se está perdiendo. Si el agua dura más de 24 horas sin salir, se pierde todo eso amigos, vean aquí donde estaban las angus, donde descansaban, donde venían aquí a tomar el sol, a este potrerito, pues entre el agua. Cuando sale tanta agua amigos, y sigue y sigue lloviendo en la noche, y en el día. No nos quejamos, no nos podemos quejar, si Dios nos está mandando esta agüita, pues hay que recibirla. Hay que tener la mejor actitud, hay que tener siempre la actitud positiva, ver las cosas de la mejor manera. Ya vemos cómo solucionar esto, que pase la temporada de lluvias, para poder continuar sembrando, produciendo forrajes, pasturas, aquí en el rancho. Estamos en pleno verano, ya unos días de terminar, esta estación del año, el 21 de septiembre, entra el otoño, y pues esperemos que nos dé chance de trabajar, aquí en el rancho. Si no, pues ni modo, no renegamos, hay que echarle ganas amigos, así es esto, saludos.